Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros nuevos invitados. Con nosotros está Arantxa Cabello. Buenas noches, Arantxa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues encantada de estar este miércoles aquí con vosotros. Te tengo que hacer dos preguntas obligadas. La primera de todas es lo que pasó ayer con Aldama, que le tirotearan su coche. Y la segunda es que en breve vamos a tener ya la pericial del CNI sobre el teléfono de Sánchez y sobre lo que sacó Marruecos para hacer el chantaje. No sé dónde quieres empezar. El tiroteo de Aldama suena ya mafia y aviso. Calabresa. Sí, suena ya como un aviso serio, porque yo creo que eso ya son prácticas mafiosas, está claro. Pero es que estamos en una situación ahora muy difícil en España, donde estamos viendo en vivo y en directo, como se narra aquí todas las noches, lo que está pasando con las investigaciones que salpican al entorno del presidente del gobierno y al entorno del Consejo de Ministros. Entonces, claro que es un tema muy serio. Y la otra cuestión era lo de... Bueno, el teléfono de Sánchez. En breve vamos a tener el peritaje. Yo es que con lo del teléfono de Sánchez soy muy escéptica, lo he sido siempre, porque no tengo muy claro si ha habido informaciones que fueran importantes, si eso lo puede cortocircuitar algún servicio secreto. Y como las relaciones entre Marruecos e Israel son tan buenas, entonces yo no tengo demasiada fe. Y creo que lo he dicho bastantes veces, pero bueno, vamos a ver lo que tiene el teléfono de Sánchez. Yo creo que si tenía algo, y digo tenía, no lo vamos a saber, porque yo creo que las implicaciones son lo suficientemente importantes. O sea, está diciendo usted, para que nos entendemos, que el CNI presuntamente va a manipular ese peritaje. Bueno, es que yo no sé cómo funcionan los servicios secretos, porque realmente no lo sé. Pero yo soy bastante escéptica. Si tenía algo, yo creo que ese algo es difícil que esté circulando de aquí para allá y que nos lo vayan a contar, porque los servicios secretos llegan muy lejos y yo no lo tengo tan claro que eso vaya a llegar a buen puerto. Pero bueno, vamos a ver, a lo mejor yo estoy equivocada. Pues amigos, con nosotros también está Raúl Sánchez, de los Sánchez de toda la vida. Un placer, Jesús Sánchez. Sabía que ibas a decir algo de eso. De verdad, de los Sánchez de toda la vida. Sánchez Castejón, ¿no? Pero nada que ver, lo digo aquí siempre, con el presidente de gobierno, Dios me libre. El señor Sánchez, el teléfono de Sánchez, ese peritaje del CNI, puede ser el agua, la gota que come el vaso. Y también quiero preguntarle por el atentado que sufrió el coche del señor Aldama. Hombre, el atentado del señor Aldama, que recibió dos disparos ahí, dos disparos en este caso, en la ventanilla del conductor, me llama la atención, porque ¿quién está detrás de eso? O sea, ¿qué información tiene que saber Víctor Aldama para que alguien le quiera muerto? Entonces, a mí eso me choca, realmente espero que se investigue hasta el final, porque no sabemos quién cometió ese intento de asesinato, teniendo en cuenta que Víctor Aldama está implicado en el caso Coldo y toda la información que tiene que saber de la mujer, también, de alguna manera, del presidente de gobierno, Begoña Gómez. Y entonces, bueno, esperemos que sepamos, que se esclarezca toda la información que hay y, bueno, yo creo que cuando quiere alguien asesinar a alguien es porque esa persona quiere quitarla al medio porque puede suponer un estorbo para, precisamente, de la información que pueda saber con respecto a la trama que se está investigando. Y en cuanto al móvil de Pedro Sánchez, pues ojalá se sepa lo que realmente tenía el móvil de Pedro Sánchez. No podemos olvidar, además, que el presidente de gobierno cambió completamente la actitud que tenía con Marruecos con respecto al Sahara una vez que se supo que el móvil había sido hackeado, en este caso, con toda la información. Yo, en contra de lo que dice Arantxa, yo espero que se sepa, es decir, yo ojalá se sepa, sí que es verdad que el CNI tendrá que valorar si eso supone un riesgo para la seguridad nacional, la información que se pueda desvelar, pero bueno, como buenos periodistas, la verdad tiene que salir a la luz, ¿no? Y entonces, el cambio, yo creo que de actitud del presidente de gobierno tuvo bastante que ver con el hackeo de su teléfono móvil. Pues ahí tenemos, amigos, la declaración de los invitados. Esto empieza fuerte, pero vamos a continuar y vamos a conectar con nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. Muy buenas noches, querido amigo, a ti, a todos tus telespectadores, y por supuesto a la magnífica mesa de debate que tienes ahí en plato. Don Guillermo, la Audiencia de Madrid decidirá el lunes 7 si Peinado puede seguir investigando a Begoña Gómez. Nada más y nada menos. El lunes 7 se puede dar el golpe definitivo a Begoña Gómez. Bueno, yo creo, querido amigo, que el golpe ya se lo ha dado. Cuando ha ordenado al juez Peinado que investigue el tema del software ese que se apropió indebidamente con la cara dura que tiene típica de esta, digamos, la consorte de Pedro Sánchez. Entonces, no cabe otra opción desde el punto de vista del Estado de Derecho que, digamos, dar luz verde al juez Peinado a seguir con sus pesquisas, porque esto no se trata de una investigación prospectiva o causa general. Estas palabras, como dicen, de blanco y en botella. Esto simplemente que está formando todo tipo de porquería. Entonces, claro, surgen nuevas líneas de investigación, que es lo que habría que decir en vez de investigación prospectiva. Porque el que sepa un poco de derecho penal, que es evidente que ni Begoña ni su propio abogado Camacho sabe, ni el presidente del gobierno, una investigación prospectiva es otra cosa. Es como que, por ejemplo, le hackeen un sistema de comunicación y empezar a buscar ahí delitos a múltiples personas. Pero esto no es prospectivo, porque se está centrando una persona que tiene muchos indicios y muchas sospechas. Y cada vez más. Por lo tanto, luz verde al juez Peinado para que siga instruyendo esta magnífica instrucción, que va a ser modélica el día de mañana para los españoles y ejemplificadora, sobre todo para la clase política de un signo de otro, que está bastante corrupta. Don Guillermo, lógicamente estamos viviendo unos momentos muy delicados. Acabamos de hablar de que Aldama ha sufrido un atentado, han tiroteado su coche. ¿Usted cree que Aldama va a tirar de la manta y, en consecuencia de esto, le han dado un aviso? Bueno, yo lo puse el otro día en Twitter, nada más enterarme. Bueno, en X, yo creo que va a haber una guerra civil dentro del PSOE, porque hay muchas tramas de corrupción, muy comprometidas, y el comisionista Aldama, como su propio nombre dice, este aspecto de conseguidor, el mediador, esa función, vamos a decir, de catalizador de esa corrupción, por la que pasaban distintas vías de corrupción, está provocando mucho nerviosismo y ya sabemos que el PSOE, desde el principio, es un partido eminentemente corrupto y hay distintas bandas, hay distintas facciones, están los Coldos, los Ábalos y otras, que son, de alguna forma, yo creo que los que han promovido ese toque de advertencia. Es verdaderamente muy paradigmático que vivimos un régimen mafioso, y las técnicas son típicas de la mafia. Entonces, bueno, no sé si habrá que darle protección policial, o declararle testigo protegido, o quitarle de en medio. Eso ya es el propio Estado, como pasa en otras naciones importantes, cuando alguien quiere colaborar, que es lo que tiene que hacer Aldama. Pero, don Guillermo, ¿el propio Estado va a proteger Aldama cuando, si Aldama habla, puede hacer reventar a determinadas instituciones del Estado? Bueno, vamos a ver, hay tejidos sanos dentro del Estado todavía, está el juez peinado, hay fiscales que todavía son honrados, y hay un sector de la policía y de la Guardia Civil que también es muy honrado, ¿no? Entonces, hay que confiar precisamente en esos contrapesos. Desde luego, ¿en quién no podemos confiar? Es en los cándido con deprumpido, en el fiscal general, vamos a llamarle ya preimputado, fiscal general preimputado del Estado. Desde luego, esas son esas tramas de corrupción que hay en el Estado, que nadie se crea que un puntido ha llegado a la tribuna constitucional simplemente porque sea un sicario de un partido político o porque va a impartir sentencias a favor del partido. No es que es un engranaje más dentro de esta corruptocracia que sufrimos, ¿no? Pero, reitero, hay un juez peinado, está la jueza de Badajoz que está investigando al hermano músico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del presidente del Gobierno. Entonces, es precisamente esos instrumentos del Estado que sobreviven y que se están enfrentados al Estado profundo porque, desde luego, hay una guerra larvada aquí. Es que aquí ya hay una guerra de todos contra todos porque la corrupción ya ha llegado a un nivel en España que ya no se puede diluir más. Es como cuando echas azúcar al café y ya esto es un chapapote de café y de azúcar. Esa es la situación. Entonces, habrá tiros, habrá crímenes, como ha habido en los regímenes corruptocráticos entre bandas enfrentadas dentro del mismo partido. El PSOE es un partido especialista en guerras civiles y en matarse entre ellos. Largo caballero, indalecido peito, a tiros con la motorizada han estado en los años 30. Es decir, cuando no ha asesinado a un falangista, se asesinaban entre ellos. Don Guillermo, bajes un poquito el micro, porque suena un poquito... Ahí, mejor. Aparte suena un poquito para que no haga ruido. Continúe, continúe. Entonces, sí, sí, lo que decía básicamente es que es un partido eminentemente criminal con muchas redes de corrupción. Lo hemos visto, los que tenemos un poco de memoria histórica desde que hay democracia en España. ¿Se me oye bien ahora? Perfecto, perfecto. Sí. Podemos evocar infinidad de episodios de la corrupción del sanchismo, el casofilesa, malesa, el gobernador Mariano Rubio, como acosar a Mariano Barbero cuando estaba investigando la financiación ilegal del PSOE. A la juez Alaya. A la juez Alaya. Tenemos la corrupción, vamos a decir, Zapateril, que también es pavorosa. Lo que pasa es que ahora mismo, digamos, el proceso de corrupción dentro del PSOE ha llegado a un nivel de cronificación donde entre ellos, lo hemos visto sobre todo en el caso de Mediador, en las Canarias, es que entre ellos están enfrentados porque, digamos, el objetivo de esta corrupción, de esta mafia, es repartirse el pastel. Y hay muchos intereses, muchísimos intereses económicos, muchísima contratación pública, hay mucho negocio, de tal manera que, bueno, en la mafia ya sabemos lo que pasa. Cuando hay gente que quiere aspirar a más y quiere ascender, ¿cómo asciendes? Pues atacando al que manda, ¿no? Y ocupándose esos espacios, ¿no? Ahora mismo que se han desvelado muchas aristas de esa mafia a la opinión pública, el caso Ábalos, el caso Coldo, el caso Mascarillas, eso significa que ahora mismo están expuestos a vulnerabilidades. Y ahora mismo una fundamental es Aldama por el conocimiento que tiene en muchísimas cuestiones. Por ejemplo, una noticia que salió antes de ayer, el famoso tema del chalet de Ábalos, este chalet, en fin, que una sociedad mercantilis se llama Half-Cott-Time, que yo estoy investigando y que ha dejado un quebranto a la hacienda pública de definitivamente han sido 65 millones de euros. Es decir, allá hay un entramado de corrupción de la venta de gasolina en España como lo hay, por ejemplo, en Italia. Y Aldama estaba de comisionista de esa sociedad. Aldama era el conseguidor, era el mediador y ha estado cobrando de este tipo de sociedades que luego han quebrado y han dejado pufos al agregado público que somos nosotros. Por cierto, pufos ante el cual la fiscalía, el fiscal general preimputado del Estado no ha ordenado investigar. Eso significa realmente que hay muchos negocios en España que dependen de la contratación pública y también de la privada, pero que tiene, digamos, conexiones con el hecho público porque dejan el IVA sin pagar. Ojo, la sociedad Half-Cott-Time, la del chalet de Ábalos, que por el que pagaba, creo que fue 2.500 euros, un solo mes que luego quedó como incocupa, ha dejado un quebranto a la agencia tributaria, como digo, de 65 millones de euros en un concurso que ya ha sido finalizado y por lo tanto eso no lo vamos a recuperar. Es un dinero que hemos perdido los españoles. Es decir, ahora mismo, sí, simplemente poner el foco efectivamente en esos informes de la OCU donde aparece mucho al dama y hay que, digamos, cruzar toda esa información y seguir investigando todas las aristas. No solamente el juez Penado, la jueza Badajoz, aquí hay que nombrar jueces especiales que desentrañen toda la corrupción del PSOE y que se manifiesta sobre todo la tensión en los tiros que ha recibido el coche del mediador al dama. Muchísimas gracias. Don Guillermo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo. Cuídase mucho. Un placer, siempre. Gracias. Chao. Y es que, amigos, vamos a continuar porque, atención, Begoña Gómez, en ese caso, el caso de Begoña Gómez, dice, la justicia tumbará la primera querella por revelación contra el gobierno, contra el señor Peinado, porque dice que esa justicia, esa querella que puso el famoso periodista, pues va a ser tumbada, va a ser, Máximo Pradera, pues puso una querella que directamente va a ser tumbada porque no tiene recorrido. Señor Vera, estamos hablando, el día 7 va a decidir la Audiencia Provincial de Madrid si continúa el señor Peinado con la investigación, tal como está, si la corta o si directamente la tiene que dejar. Por otro lado, la Tribunal Superior de Madrid tiene que mirar las famosas querellas, tres querellas, una de Sánchez, otra de Máximo Pradera y otra de Begoña Gómez contra el juez Peinado, una por revelación de secreto y otra por prevaricación. Pero al parecer ya esas querellas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pues van a ser desechadas sobre todo por una sencilla razón porque ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni el Tribunal Provincial de Madrid pueden dejar, quitarle nada a Peinado porque hay una pieza secreta, la famosa pieza secreta de la investigación que está haciendo el auco de cuando fue a la casa de la dama y cogieron sus aparatos electrónicos. ¿Cómo se entendería que con una pieza secreta abierta cerraran el caso? Bueno, a ver, si eso ocurre yo creo que esto va a dar mucho que hablar. Yo no veo que puedan cerrar el caso, francamente. sobre todo porque hemos tenido una resolución muy reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con relación al asunto de la Universidad Complutense y hay un caso que es de lo que parece que está más claro de apropiación indebida y cuando justamente lo que ha dicho es que el señor Peinado es el juez correspondiente para instruir este asunto no entiendo igual pudiera ocurrir que le resten algún aspecto de la investigación bueno esto puede suceder pero yo francamente no lo veo y con relación al tema de las demandas interpuestas contra Peinado tanto por Pedro Sánchez como por la Abogacía del Estado como por Begoña y esta otra a la que usted alude yo veo que es que se puede colegir fácilmente que es que son demandas intimidatorias que es lo que es en realidad es decir se interponen para tratar de que el juez no siga adelante para tratar de molestar al juez para tratar de asustarle de meterle miedo en el cuerpo y estas cosas funcionan yo hace poco hablaba con un magistrado de la Audiencia Nacional importante que ha sufrido en algún momento en alguna caso que ha tenido alguna demanda interpuesta y dice no hombre mientras se resuelve o no si te van a aceptar la demanda tú estás preocupado ¿por qué? pues porque de inmediato te quitan de en medio de llevar ese asunto pero además eso tiene consecuencias internas desde el punto de vista de las decisiones que puede tomar al respecto el Consejo del Poder Judicial yo creo que de verdad veo difícil que esas demandas puedan prosperar porque son demandas que se hacen para intimidar básicamente y creo que se le va a dar la oportunidad peinado de que termine de hacer la instrucción igual le pueden decir que este aspecto en concreto no bueno pudiera ocurrir pero no creo que para nada el caso se vaya a archivar y si eso ocurriera pues sí estaríamos en una situación que iba a dar mucho que hablar pero además es curioso de que Sánchez Begoña y el máximo para de edad haya puesto querella contra el juez pero sin embargo los otros imputados no bueno pues porque yo creo que a ver el caso de Sánchez y Begoña ellos consideran que están en una posición muy superior al juez y que no pueden permitir que aquí un juez de tres al cuarto vaya a investigar a todo un presidente del gobierno y a su esposa o sea por favor esto como es posible y entonces como ellos además tienen todo el aparato del estado que es la verdad es que es un escándalo que se puede utilizar la abogacía del estado para un asunto de ese tipo y tienen la fiscalía pues entonces lo hacen pero yo creo que toda esa actitud es realmente es un boomerang porque todo eso es contraproducente para ellos porque un juez que se siente perseguido yo creo que actúa todavía con más énfasis a la hora de sacar adelante su trabajo si el señor Sánchez y su mujer desde el primer momento se manifiestan absolutamente colaboradores que es como tiene que manifestarse cualquier persona que va a los tribunales tienes que colaborar te preguntan y respondes con la verdad además si no tienes nada como dice ella y como dice él porque no hay nada no hay nada no hay nada bueno pues entonces no hay ningún motivo para no declarar y si no hay nada ¿por qué miente dos veces Sánchez ante el juez? claro pues todo esto es la cuestión ellos mismos están enredando todo el asunto con las querellas con esa actitud que lo que hace al final es que no solamente a peinados sino incluso a otros jueces y a otras instancias judiciales yo creo que les llega esa sensación de acoso porque ya no solamente ya no solamente es el presidente con sus querellas y la esposa del presidente es en todos los ministros todos los días con argumentarios calcados diciendo siempre lo mismo con unas argumentaciones de hostilidad brutal para un juez a quien no se le está dejando trabajar oiga si usted no tiene nada que temer responda al juez todo porque no tiene nada que temer y no va a pasar nada porque si usted tiene la conciencia tranquila todos los papeles se pueden explicar pues entonces explíquelo porque no pasa nada y que le da miedo que se puedan filtrar como no hay nada que se filtre ahora si lo que intenta es obstruirlo igual la gente como dijo el juez dice de los silencios también se pueden sacar conclusiones claro y es verdad y se sacaron muchas es que dice usted que están habiendo ataques constantes del gobierno a los jueces dice Bolaño expresa su preocupación por las dilaciones judiciales en el caso Begoña Gómez señora Cabello el juez peinado tiene tal presión que todos los fines de semana se tiene que ir a un retiro para intentar desinhibirse de hecho el acoso ha ido hasta su familia es que lo que ha dicho don José Antonio es que es completamente cierto la estrategia que está teniendo el matrimonio el señor presidente del gobierno con su mujer es presionar al juez para que la causa no siga y cualquiera que se acerca al sumario a la parte que está publicada que se puede consultar o sabe un poquito de cómo funciona la administración entiende la profundidad de las investigaciones y la cantidad de hechos relevantes que son hechos que no se pueden obviar es que escribir dos cartas de recomendación de alguien que no tiene ninguna participación que no ha trabajado con una empresa para que vaya a un procedimiento de licitación pública es que es de una gravedad es que es tan terrible todo lo que conocemos pero es que que haya tenido un máster no un máster una cátedra en la Complutense que se haya estado haciendo un software y que luego se tenga que acabar con una licitación a nombre de la Complutense y luego lo inscriba a su nombre es que es de una gravedad que haya estado haciendo procedimientos de contratación ella por teléfono es que otra gravedad es que todo todo es tan 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 fuerte porque claro estamos intentando encajar todo esto con el relato que tienen pues los ministros el presidente del gobierno diciendo que no hay absolutamente nada pero es que para que ese relato se sostenga por cierto que es un relato que están ejecutando a la perfección con esos argumentarios no solamente el Consejo de Ministros y la la gente del PSOE sino también ciertos periodistas y no no deja de ser muchos importante que un periodista se erija en denunciante contra el juez peinado porque eso ya también te dice mucho entonces dices por un lado el poder político que lo ostenta el gobierno por otro lado el poder mediático en la cabeza de me parece que era Máximo Pradera el que ha presentado la denuncia contra el juez peinado y luego otra de las patas que también es importante es la utilización de la abogacía del estado para un tema particular porque no deja de ser un tema particular la señora Begoña Gómez es la mujer del presidente del gobierno nosotros lo denunciamos pero luego eso no ha prosperado pero desde mi punto de vista es del todo irregular tú no puedes utilizar la abogacía del estado para defender para atacar a un juez para defender a tu mujer pero claro tiene que formar parte de ese relato porque si la información fluyera de manera honesta y objetiva el escándalo pues tendría muchísima más entidad del que está teniendo pero es que ellos controlan muy bien con nuestro dinero y el presupuesto los medios de comunicación entonces si uno va viendo todos los elementos que están tocando sí coincido que es como la boa constrictor cada vez que hacen algo contrapeinado cada vez aprieta más y aprieta más porque cada vez es más evidente que el caso es mucho caso que tienen muchos elementos que van yo sí creo que va a prosperar la imputación yo creo que Begoña Gómez es muy probable que la veamos entrar en un banquillo luego veremos si la pueden juzgar o no pero es que los elementos no se pueden obviar que la van a procesar yo hombre yo es que viendo viendo lo que he visto y viendo cómo se ha procesado en este país a personas en fin porque en un momento dado alguien hizo un contrato menor diciendo que a lo mejor iban a mejorar la imagen de un político y ha habido políticos procesados por esto es que lo de la trama es tan tan importante es que han dejado tanto rastro en los procedimientos administrativos en contratación en visitas siempre son los mismos personajes son Aldama Barrabés es que es un círculo era un círculo muy cerrado no eran tantos los que estaban en ese círculo digamos privilegiado del poder entonces yo sinceramente conociendo lo que conozco vamos me sorprendería muchísimo que no prosperará la imputación al final lo que estamos viendo es que todo lo que rodea a Pedro Sánchez o sea todo tanto su familia ya su mujer su hermano han medrado económicamente gracias a la posición de gobierno que ha tenido Pedro Sánchez por otro lado las amenazas que también estaba recibiendo precisamente ya no solo el juez Peinado sino su familia no podemos olvidar que la hija que es concejal del Partido Popular por Pozolo de Alarcón Patricia Peinado también recibió amenazas vía redes sociales en la calle es decir porque recibe todas esas amenazas tanto él como tanto ella como su padre que es el juez que está investigando a Begoña Gómez y a todo su entorno pues porque no quieren que se investigue es una forma de amedrentar bien como decía José Antonio precisamente al juez que está intentando esclarecer todo lo que está pasando pero claro contra los resortes del poder cuando ocupas el poder es muy difícil o sea yo me acuerdo que un editor mío cuando trabaja en medios de comunicación decía yo tengo información que si sacar ahora mismo seguramente al día siguiente me encontraría me metería en un paquete de cocaína en el coche y me llevaría en preso entonces esa información muchas veces no puedo sacarla o sea quiero decir que si te quieren pillar con algo lo van a hacer ese es el problema entonces igual en el caso de Víctor Aldama pues tendrá información lógicamente que a lo mejor no quieren que saque y por eso le estaban amenazando entonces muchas veces cuando tienes información que no puedes sacar tienes que tener mucho cuidado porque los resortes de poder pueden ir contra ti o sea esas cosas hay que tener muy en cuenta porque te pueden imputar delitos que tú no tienes nada que ver como el caso que me comentaba este editor mío entonces claro al final tienes que ver que contra el Estado es muy difícil luchar sobre todo cuando los que están llevando el poder quieren ir contra ti y contra tu familia o sea todo esto que está recibiendo las amenazas pues el juez la hija todo eso está orquestado lógicamente para que el juez de alguna manera se eche para atrás y deje de investigar o intente cerrar la causa pero afortunadamente la audiencia provincial que es la que tiene que decir en este caso el próximo lunes si prospera o permite que el juez siga con la investigación ahí sí verá que Pedro Sánchez no tiene mano como pueda tener en el Tribunal Constitucional a través del que era el fiscal general del Estado que ahora está con depumpido que ahí sí que tiene mano porque lógicamente ha sido el que ha orquestado que esté ahí pero en la audiencia provincial es como más independiente judicialmente hablando de lo que pueda ser el Tribunal Constitucional entonces ahí veremos que yo creo que va va a permitir lógicamente que siga la instrucción del juez peinado y yo espero que se llegue hasta el final de la investigación pues amigos vamos a seguir hablando en este caso no de Goña Gómez sino del hermano de Sánchez atención a esta noticia que dice que Hacienda pactó con el hermano de Sánchez a espaldas de la juez antes de entregar el informe Hacienda dio trato de favor al hermano de Pedro Sánchez para blanquear su situación ante la juez el fisco permitió a David Sánchez dar explicaciones sobre su situación fiscal en un trámite de audiencia totalmente anómalo para aclarar su polémica situación fiscal que a otro contribuyente no se le ofrecería antes de realizar el informe que le había pedido a la juez que la investiga al hermano del presidente del gobierno la agencia tributaria le solicitó más información con la que elaboró un texto exculpatorio que asegura que ha pergeñado atendiendo exclusivamente a la información que consta actualmente en las bases de datos de la agencia estatal de administraciones tributarias agencia tributaria y a la documentación facilitada junto con el oficio de este juzgado para limpiar su situación y poder justificarse ante el juez la agencia tributaria le pidió al hermano del presidente del gobierno que aclarase diversas cuestiones bueno esto amigos es que es más de lo mismo se utilizan a la hacienda la hacienda es hacienda que nos tritura a impuestos que nos machaca que nos trata como delincuentes a todos los españoles que si te falta un centavo por entregar te mandan 50 cartas te mandan 50 inspecciones esa agencia que no te deja ni respirar que te directamente te machaca señor Vera es la que ahora según esta información está colaborando con un presunto delincuente para limpiarle porque es en el mano del presidente del gobierno si este es un asunto particularmente que llega con mucha facilidad a todos los ciudadanos porque como usted ha dicho efectivamente los casos en los que la agencia tributaria pues en fin ejerce una tarea de acusación más que evidente y que ha afectado pues no sé a numerosos empleados empleados públicos empleados privados pero también a muchos autónomos que en fin tienen una vida muy difícil que ganan poco dinero para todo lo que pagan y que encima te viene la agencia tributaria y que a lo mejor resulta que no sé puede tener razón o no pero todo el mundo puede tener un momento en el que efectivamente las cuentas tu asesor no te lo haya hecho bien y si te persiguen con ahínco como ocurre con frecuencia pues perfectamente te puede caer algo entonces claro en el caso del hermano de Sánchez es que vemos tantas cosas raras estamos otra vez en lo mismo es que estamos viendo tantas cosas raras entre ellas por ejemplo ese informe de la agencia tributaria eximente para él que no lo firma nadie dice bueno ¿y esto cómo es posible? pues se lo tendrá que firmar alguien ¿no? alguien se tiene claro los funcionarios que se cuidan mucho porque ellos saben que al final son responsables con su firma y con su nombre entonces los funcionarios dijeron bueno esto hay que decir tal muy bien y a ver ¿quién lo va a firmar? y todo el mundo callado claro ninguno lo quiere firmar y entonces yo creo que debe ser de los pocos casos usted doña Arancha que tiene más experiencia en la administración pública igual nos puede ilustrar ¿me gustaría usted saber quién está detrás de ese informe? bueno lo tenemos mire lo que dice la noticia dice Hacienda señala a la juez a tres altos cargos como autores del informe fiscal de David Sánchez dice la agencia tributaria extremeña ha respondido a la juez que instruye la investigación contra David Sánchez David Zalazagra hermano del presidente del gobierno Pedro Sánchez en relación a sus bienes y sus obligaciones tributarias con Hacienda Española que los autores del informe de Hacienda sobre David Sánchez Pérez Castejón son los tres cargos más altos de Hacienda a nivel regional en Extremadura los supuestos autores son la delegada especial de la agencia tributaria en esta comunidad autónoma Clara Isabel Santos Diegues el jefe de la agencia a nivel regional Emilio Hurtado Baliño y la inspectora regional de Extremadura María Encarnación Cabezas Martín ahora la juez deberá decidir si llama a declarar en calidad de testigos de momento alguno de ellos para que aclare las numerosas lagunas que presenta el informe sobre la fiscalidad de David Sánchez pues señora doña Ancha esto es ya es de traca o sea usted como funcionaria que es jugaría su dignidad su dignidad su prestigio para firmarle un informe fake para que un pues un presunto delincuente se librara de la prisión pues por supuesto que no lo que pasa es que yo he sido de las que he dicho que no y luego me han cesado pero es que es mucho mejor que te desean que acabar imputada oye que lo firme que lo firme el ministro que lo firme el delegado del gobierno que lo firme quien quiera pero desde luego que yo no y luego un informe sin firma no es un informe desde el punto de vista jurídico punto o sea ese informe es como si no existiera le han enviado un papelajo a la juez pero el hecho más relevante de toda esta historia es que cuando la juez le pide el informe a Hacienda no es para que avise al investigado porque lo que han hecho ha sido oye mira es que tengo que contestar esto me puedes dar cierta información a ver cómo lo podemos hacer entonces eso es una gravedad yo creo que la juez si en fin lo ve como lo estoy viendo yo seguramente les diga y ustedes ¿por qué han llamado a este señor y le han dado información y le han dado pistas? porque claro a él le permite tener una defensa en una investigación que ya está advertido eso lo primero y luego lo último nunca Hacienda hace esto nunca nunca creo que sí que hubo un caso pero que no tenía mediación judicial donde se les avisó a ciertos millonarios que tenían una situación un tanto irregular y les permitieron de una forma un poco escandalosa hacer un proceso de regularización ahí estaba Botín y tal pero esto nunca se hace y desde luego que con el autónomo con el de la PyME con cualquiera de nosotros que hayamos tenido que hacer una regularización porque hemos tenido unos ingresos fuera de plazo me refiero y que es absolutamente legal y normal y no hacen nunca esto o sea la Hacienda nunca hace estas cuestiones y el hecho de llevar a un juzgado un informe sin firma yo creo que a la magistrada o a la juez no sé lo que que cargo tiene exactamente es que yo creo que le ha tenido que llevar a los demonios porque es una tomadura de pelo y sabiendo cómo funciona la agencia tributaria en España que es que en fin que es produce pánico cada vez que alguien recibe una carta de la agencia tributaria y yo creo que lo del caso del hermano de Pedro Sánchez como no es su mujer y es verdad que está implicado de otra forma pero es de un abuso de la posición de poder para que de manera evidente pague menos impuestos en España que es evidente que estaba pagando y que lo sabían porque estas cosas las controlan y encima cobraba del presupuesto público es que es absolutamente indecente es indecente para toda la gente que estamos pagando impuestos y que está agobiadísima con una presión fiscal que es confiscatoria y yo creo que lo más triste de todo esto es que la gente que vota Partido Socialista esto les parezca que está muy bien entonces a mí me duele casi más el tema moral que dices pero cómo puede ser que hayamos llegado a un punto donde hay un montón de españoles que les parezca que esto está muy bien porque lo hace el presidente del gobierno y esto está claro que han venido a apropiarse de nuestro dinero y de lo público por un lado el informe precisamente no detalla cómo se ha producido ese incremento patrimonial del hermano de Pedro Sánchez que eso también llama la atención y la posible evasión fiscal que haya podido cometer en un momento dado el hermano de Pedro Sánchez por otro lado como bien tú comentabas Arantxa o sea moralmente me parece bastante rechazable que una persona que encima es el hermano del presidente del gobierno que tiene que dar un poco de ejemplo porque al final quieras que no tu hermano pues es presidente del gobierno y tiene que guardar una cierta reputación a nivel nacional esté residiendo supuestamente fiscalmente en Portugal o sea no vaya a trabajar que esa también o sea es cobrando un sueldo de casi 60.000 euros una persona que no va a trabajar o sea todos los que trabajamos en empresas privadas no vas a trabajar un día o dos y al día siguiente está despedido o sea esta persona está cobrando durante años sin ir a trabajar algo ya que me parece bastante chocante teniendo en cuenta muchas veces los sueldos como están en España y no hablemos de la gente joven y por otro lado lo que comentaba antes es como el entorno de Sánchez hemos visto que está medrando económicamente o sea el hermano la mujer es decir se ve realmente como la mano de Pedro Sánchez ha metido ha utilizado los resortes de poder precisamente para que su familia mejore económicamente y bien es cierto que las tres personas que ha revelado Jesús Ángel de la Hacienda Pública de la Hacienda Extremeña me gustaría saber qué cargo tenían antes de que llegara el presidente del gobierno al poder es decir porque lógicamente están o sea trabajarían en la agencia en la agencia tributaria pero probablemente no tendrían esos puestos de responsabilidad sino que han crecido profesionalmente hablando a raíz de la llegada de Pedro Sánchez al gobierno es decir estamos viendo que la Hacienda Pública se ha convertido en una Hacienda Política es decir pero es que el deterioro de la administración durante bastantes años y yo esto lo he vivido porque yo soy funcionaria desde hace 20 años antes trabajaba en lo privado pero yo he visto el deterioro yo he visto que por nada o sea realmente por tomarte un café con alguien que tiene un altísimo cargo un ministro un secretario de Estado y es una sumisión al poder porque no pasaba absolutamente nada porque el que hacía eso vivía muy bien y bueno tenía ciertas productividades no estamos hablando de mucho dinero no estoy hablando de pero que ha habido una sumisión por parte de ciertos funcionarios al poder que a mí me dejaba perpleja y al final pasan estas cosas y esta gente yo siempre lo he dicho esta gente que hace estas cosas pues a lo mejor tienen suerte en la vida y nunca pasa nada pero luego te encuentras con un fango fango de verdad del que decía el presidente del gobierno pero en el que participa todo el poder y lo van a tener muy complicado porque si los jueces hacen lo que suelen hacer y es que muchas veces queda es culpado el alto cargo o el político voy a decir el político y quien al final tiene la responsabilidad es el que ha firmado y el que tenía la obligación de haber preservado el ordenamiento jurídico y haber cumplido las leyes y entonces yo creo que si tenemos que sacar algo positivo y me duele mucho porque no dejan de ser compañeros pero es que tiene que ser ejemplarizante o sea no pueden estar pasando estas cosas y cuando vemos lo que se firma lo que no se firma y hacer la vista gorda bueno pues que sepan aquellos que tienen cargos administrativos que no son que son libres de designaciones pero que no están tan cercanos al poder como puede estar un secretario general un secretario de estado y que son funcionarios que sepan que los primeros que van a tener responsabilidad van a ser ellos porque el político siempre va a decir a mí me dijeron que se podía firmar y eso es lo que hacen a mí lo que me sorprende es que los que hemos trabajado como autónomos que bien sabemos lo difícil que es trabajar de autónomo en España o sea y los que hemos sufrido inspecciones es decir que esta persona no haya sufrido o sea que no haya tenido ninguna investigación precisamente por parte de la agencia tributaria teniendo en cuenta el exacerbante incremento patrimonial que ha tenido en un periodo de dos o tres años que han pasado de casi 300 mil euros a más de un millón y medio de euros es decir eso Hacienda o sea que controles tenía Hacienda lógicamente no tenía controles porque era el hermano de Pedro Sánchez y no quería investigar eso porque eso realmente Hacienda tiene una serie de controles a través de las entidades financieras que en el momento que ese incremento patrimonial que no se sabe dónde se ha producido saltan porque tienen lógicamente unos controles en lo que tiene que ver con el blanqueo de capitales pero ¿qué pasa? que Hacienda pues son decisiones políticas que se han tomado y ha dicho no vamos a hacer la vista gorda en este caso y no vamos a investigar porque es el hermano del presidente del gobierno pero es que no solamente es esto es ministros que aparentemente también tienen sociedades interpuestas aquellas que dijo Pedro Sánchez que si un miembro del Consejo de Ministros no puede tener sociedades interpuestas y yo creo que lo que hicieron fue cesar a uno o dos y ahí se acabó o Silvia Hinchado Rondo que cobra un dineral y también tiene una sociedad interpuesta entonces tengo la sensación de que marcan y dicen a estos sí y a estos no a estos se les investiga y a estos no pues amigos seguramente que a ustedes les toca pero a los amigos de Sánchez no vamos a continuar vamos a continuar porque atención el juez reclama a la UCO el informe sobre los dispositivos informáticos incautados a la trama Coldo hace ocho meses y es que esta es la clave del atentado al Dama porque la UCO ya ha sacado la información de los elementos del teléfono del Dama del ordenador del Dama de los pendrive del Dama y en esa información en esa información está la clave no solo del caso Coldo Ávados sino del caso del S. Rodríguez del caso Begoña del caso del hermano Pedro Sánchez etcétera 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 señor Vera es que se empieza ya a cerrar el círculo cuando el juez tenga la información de todos los dispositivos del Dama eso puede ser pues una mina de pruebas para empezar a aclarar muchas cosas ¿no? Sí lo hemos comentado antes el Dama está en el centro es la persona clave en todas las investigaciones evidentemente esa información que yo creo que ya la tiene la UCO pues en cuanto esté en manos del juez tendrá unas derivadas muy relevantes y habrá que ver en cualquier caso habrá que ver en cualquier caso si el juez opta porque claro el juez de momento yo creo que por ejemplo no quiere imputar a Ábalos ni a ninguna persona que pueda tener en fin que siendo como son cargos públicos pues tengan esa protección porque tendría que pasar el tema al Supremo y yo creo que el juez en ese momento lo que quiere es seguir con la investigación pero va a llegar un momento en que necesariamente aquí personas ministros o exministros o diputados en este caso como es Ábalos y gente que ha sido ministra o exministro y otros que están en cargos de responsabilidad pueden ser salpicados y entonces ese tema se va a tener que pedir un suplicatorio y va a tener que pasar al Supremo y esto está a punto de salir porque efectivamente como usted dice y hemos dicho a lo largo de la noche pues el señor Aldama está en el centro absolutamente de todo y el hecho de que se haya producido ese tiroteo no sabemos si como aviso o como o como que querían hacer algo más contra su vehículo pues nos da una señal inequívoca de la importancia que tiene ese personaje en todas las tramas ¿no? Pues vamos a darles una última noticia antes de irnos a publicidad porque atención dice que la carrera fiscal se levantará contra García Ortiz si no dimite tras ser imputado por revelación de secretos muy rápido con esto que menos que menos o sea tener un fiscal general imputado pero en qué país civilizado que tenga unos mínimos de no sé los resortes democráticos puede aceptar que tengas un fiscal general imputado y este señor además es que es autoinculpado porque es que yo leo las declaraciones y dije este hombre o bien se ha dado un golpe en la cabeza o es que está muy seguro que la sala segunda del Supremo la tiene muy controlada porque es que no me cabe en la cabeza y yo creo que lo que tienen que hacer los compañeros de la carrera fiscal sus compañeros es plantarse y decir hasta aquí hemos llegado o sea esto no puede ser y yo creo que esa presión sí que haría que al final tendría que hiciera o sea que tuviera que dimitir porque es que de verdad que es inasumible que en un país dentro de la Unión Europea un país en fin que en principio sigue normas democráticas pueda tener a su fiscal general imputado además por un tema de en fin de revelación de secretos para meterse con el novio de una presidenta de una comunidad o sea es que es todo de verdad que si esto lo hubiéramos visto por un agujerito hace 10 años hubiéramos dicho no hombre no esto es de serie de Netflix y no nos lo creemos no no pues se está superando cualquier tipo de imaginación o de relato que nos hubiéramos imaginado en el peor de los escenarios es que es todo chusco es muy burdo y aparte que no sé de dónde los han buscado es que si si no tienen ese perfil yo creo que no pueden llegar a ser nada en este gobierno pues amigos lógicamente lo que está pasando en España no es ni medio normal y no es ni medio normal porque tenemos un fiscal del estado al orden de ser imputado ahora mismo la mayor parte de la carrera fiscal está muy en contra del fiscal general por sus métodos por sus formas etcétera yo creo que si es imputado él va a intentar seguir y ya veremos porque aunque tenga toda la carrera o buena parte de la carrera fiscal en contra de él sí que es verdad que la fiscalía los fiscales son muy jerarquizados ahí está y aquello que decía el presidente del gobierno de quién depende la fiscalía que esto le hace un daño a la fiscalía y a los fiscales enorme porque al final dices depende del gobierno bueno pues entonces estos señores van a hacer todo el rato lo que diga el gobierno por desgracia entonces como es una institución muy 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 jerarquizada es muy posible que no pase nada lo cual efectivamente sería escandaloso porque ¿qué es lo que puede pasar para obligar al fiscal general del estado a dimitir que es lo que tendría que hacer en ese caso evidentemente pues no sé tendría que ser que se pusieran en huelga los fiscales y eso sí que sería un escándalo mayúsculo pero si al final le hacen una nota es que les va a dar igual porque esto de las notas y los comunicados ya vemos que no sirven para nada hombre se pueden hacer muchas cosas mira lo principal es que los fiscales no hagan de abogados defensores de los que están imputados pero si ya lo están haciendo por eso entonces yo creo que si se puede Arantxa se pueden hacer muchas cosas y el problema es que no se hace sí pero es que las informaciones que llegaban es que por lo visto el fiscal estaba muy tranquilo con el hecho de que pueda ser imputado es decir está matando casi por hecho de que si es imputado va a continuar no va a dimitir pues amigos vamos a darles un mensaje a todos ustedes donde comer y comer bien en los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos carnes jugosas y postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia calle Azcona 46 reserva tu mesa hoy mismo doña Arantxa ¿dónde tenemos que ir a comer? a montes de Galicia pues sí señor los montes de Galicia nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque el mundo está al borde de una guerra nuclear después del ataque de ayer de Irán a Israel se lo contamos muy rápido pulg seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pulg seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen